A continuación hablaremos del futuro tanto de Neymar como de Kylian Mbappé y es que en el PSG han dado un giro inesperado en sus expectativas de renovar al crack de Bondi, la última hora de Leo Messi y más noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de los récords que podría romper Leo Messi con Argentina, el próximo Mundial de Qatar. Estamos a 7 meses de que arranque el evento deportivo más esperado en el planeta, hablamos de la Copa del Mundo, un torneo que podría ser el último para jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A diferencia de Portugal, Dalvis Celeste llega como uno de los favoritos para poder levantar la Copa del Mundo, lo cual podría provocar que el jugador del PSG rompa varios récords personales y de la justa. Messi se unirá al selecto grupo de jugadores que lograron disputar 5 Copas del Mundo en el cual están Antonio Carvajal, Rafael Márquez y Lothar Mataus. Igualmente, el astro argentino podría romper la marca que ostenta Paolo Maldini como el jugador con más minutos disputados con 2.217. Para eso, Lionel Messi tendría que llegar a la final jugando los 90 minutos y sumar 2.255 minutos. Messi podría convertirse en el jugador con más partidos ganados en la historia de la Copa del Mundo, superando lo hecho por Miroslav Klose, quien tiene 17 victorias en su historial. Para eso, el combinado argentino debe ganar todos sus partidos hasta la instancia de semifinales, ya que llegará a Qatar con un registro de 12 victorias. El multiganador del Balón de Oro está por superar a Mascherano y Maradona como los argentinos con más partidos disputados en la Copa del Mundo. Sin embargo, de llegar hasta la final será el jugador con más encuentros jugados en la historia del Mundial batiendo la marca de Lothar Mataus con 25. A pesar de que muchos no lo consideran un líder, Messi ha portado el gafete de capitán en dos encuentros, por lo cual podría igualar a Maradona con 16 en caso de clasificar a los octavos de final. Por tanto, estos son los récords que podría batir Messi. Seguimos hablando de la pulga y de la selección argentina con las palabras de Guido Rodríguez. Mientras paladea las mieles del éxito y la desbordante euforia tras la consagración del Betis en la Copa del Rey, es una locura lo que está viviendo el Sevilla. Guido Rodríguez no deja de enfocarse en el Mundial y se refiere en el programa Pelota Parada a Lionel Messi como nuestro líder, al jugador que guía al equipo. Si lo que más le conviene a Messi es seguir en el PSG, la verdad es que no lo sé. Es grande, tiene mucha experiencia, él sabrá, señaló el volante en diálogo con Pablo Girard y equipo. Seguramente Leo elegirá lo mejor para él. No sé qué pasará. Tiene contrato con el PSG y supongo que hará lo más conveniente, agregó. Nosotros siempre lo queremos ver bien y en la selección lo vemos muy feliz. Eso también es importante para el grupo. Al fin de cuentas, cada vez que vamos a la selección disfrutamos todos juntos y qué mejor que tenerlo contento. Se entusiasmó. El ex-River y Defensa y Justicia evocó que ganamos la Copa América y parece que fue hace un montón. Ahora pensamos en los partidos que tenemos que jugar y rumbo a fin de año en el Mundial. Pero también es importante disfrutar y ver desde otra perspectiva todo lo que se va logrando. La gente está tan entusiasmada como nosotros. Para fin de año falta. Hay que ir pasito a pasito. Es el sueño de todos nosotros estar en la última lista de Scaloni. Sopeso Rodríguez, la primera alternativa a Leandro Paredes en la función de volante central de la selección. Lo más importante es cómo lleguemos al Mundial. En la selección tenemos a los mejores de la Argentina y al mejor jugador del mundo, consideró. Enzo Fernández está jugando en alto nivel en River. Lo demostró cuando vino la selección, entrenó muy bien, elogió a Rodríguez al mediocampista del conjunto de Núñez. Si jugas en tu club pensando en otra cosa, vas a terminar haciéndolo mal. Por eso hoy hay que pensar en lo cortito, en lo que viene, en los partidos de liga con el Betis y después en la final ante Italia con la selección, más los amistosos. Tenemos que pensar en el corto plazo para después llegar bien a lo que todos soñamos. Jugar, indicó en otro tramo de la extensa entrevista. El partido pendiente con Brasil es raro. Ni siquiera sé qué va a pasar. Las eliminatorias ya están terminadas. De Messi pasamos a Neymar y vamos a ver el precio de salida que le ha puesto el Paris Saint Germain al crack brasileño. Neymar tiene la puerta de salida abierta del Paris Saint Germain. En Qatar, dueña del club, se han cansado de los devenires del brasileño que no ha sido capaz de llevar al equipo a las cotas más altas. Sky Sport indicó que el Paris Saint Germain ya ha puesto incluso un precio de salida inicial para el atacante. Neymar podría salir del cuadro francés por un mínimo de 90 millones de euros. Es un precio mucho menor por lo que llegó procedente del Barcelona. El Paris Saint Germain, por aquel entonces, lo firmó tras pagar al conjunto azulgrana 222 millones. Los 90 millones de euros es la cifra por la cual Alcalá Efi está dispuesto a empezar a negociar para vender al brasileño que tiene contrato con el club galo hasta junio de 2025. Eso sí, la idea de Neymar no pasa por marcharse del Parque de los Príncipes. De hecho, nada más ganar la Ligue 1, abroncó a sus aficionados y aseguró que iba a seguir en el Paris Saint Germain. Se van a cansar de pitar porque me quedan tres años más de contrato, aseguró Neymar, sobre las críticas que se ha llevado su equipo tras la eliminación de la Champions League. Lo cierto es que el Paris Saint Germain ya no ve con malos ojos una posible salida del brasileño, e incluso se sentarán a negociar una posible venta. Eso sí, el que vaya a París debe tener preparado 90 millones de euros. Del futuro de Neymar, pasamos a hablar del futuro de Kylian Mbappé y las sensaciones que tienen en la capital de Francia sobre su posible renovación. El futuro de Kylian Mbappé es una de las grandes incógnitas del fútbol europeo. El delantero francés acaba contrato en poco más de dos meses en el Paris Saint Germain y aún no ha hecho pública su decisión. El Real Madrid lleva varios años detrás del atacante. Si bien nunca ha podido sacarlo de París, ahora con el fin del contrato, ve que lo tiene en la palma de la mano, pero también que se puede escapar. De hecho, según indicó de Telegraph, en el Paris Saint Germain son cada vez más optimistas con el futuro del delantero francés, más aún tras la ronda de reuniones que tuvo la madre del jugador. La progenitora del francés tendrá que viajar todavía a Madrid, donde se reunirá con el club blanco para saber la oferta que le ponen sobre la mesa la entidad presidida por Florentino Pérez. Mbappé dará a conocer su decisión una vez termine la Ligue 1 el próximo 21 de mayo. Será a partir de entonces cuando los equipos sepan si podrán contar con el delantero o no. Vamos a hablar ahora del futuro de Mauricio Pochettino. El presidente del Tottenham, Daniel Levy, quiere que vuelva Mauricio Pochettino. Siempre sería bienvenido, dijo sobre un posible regreso del entrenador argentino al equipo de Londres. Pochettino tiene un futuro incierto en el Paris Saint Germain a pesar de ganar la Ligue 1. La eliminación de la Copa de Francia en la Champions ante el Real Madrid podría provocar el cese del exjugador del Tottenham. Y apuntan desde Inglaterra que el actual entrenador de los Spurs, Antonio Conte, ha ofrecido sus servicios al Paris Saint Germain. Por ello, Levy podría recurrir a Pochettino como posible reemplazo. Éramos extremadamente recios a hacer este cambio y no es una decisión que la Junta haya tomado a la ligera, ni con prisas, ha dicho el presidente del Tottenham en unas declaraciones recogidas por Mirrod. Lamentablemente los resultados nacionales al final de la temporada pasada y al comienzo de esta han sido extremadamente decepcionantes. Le corresponde a la Junta tomar las decisiones difíciles, esta más aún debido a los muchos momentos memorables que hemos tenido con Mauricio y su cuerpo técnico, pero lo hacemos en el mejor interés del club, añadió Levy. Y ya para acabar, vamos a hablar de las opciones que tiene el PSG de fichar a Paul Pogba. El adiós de Pogba al United está cada vez más cerca. El francés finaliza el contrato con los Red Devils y ya habría comunicado su marcha a la plantilla. De hecho, hablan de que ya habría abandonado incluso el grupo de WhatsApp de la plantilla inglesa. Según Mirrod, Real Madrid y Paris Saint Germain son las dos mejores opciones que tiene el Internacional Galo encima de la mesa. Los blancos vuelven a la carga por el ex de la Juventus después de que fuera objetivo principal en el equipo que dirigía Zinedine Zidane. Pogba no volverá a vestir la camiseta del United debido a una lesión que le ha apartado del equipo en el último mes de competición. Ha tenido además algunas diferencias con el entrenador interino Ralf Racknick. Eric Den Haag, técnico para la próxima temporada, tampoco cuenta con Pogba, por lo que Madrid y Paris Saint Germain tendrán que completar una carrera principalmente económica para firmar a una de las gangas del próximo mercado de verano. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!